bienvenidos a charlas de élite un proyecto que tenía muchas ganas de compartir con vosotros y de que viera la luz se trata de un podcast donde charlaremos con diferentes deportistas de diferentes modalidades todos ellos deportistas de élite de alto rendimiento de ahí el nombre y bueno lo haremos en un espacio informal creando charlas amenas divertidas interesantes que os van a gustar mucho ya veréis y estoy bastante contento por el nivel de los invitados que hemos conseguido traer y es que van desde jóvenes promesas a medallistas olímpicos y bueno para esta primera entrega no queremos queremos empezar con algo fuerte así que hemos traído uno de estos medallistas es un medallista paralímpico un valenciano que bueno tiene mucha fuerza y su historia también ya veréis yo no me la perdería por nada del mundo porque tiene una historia brutal y creo que os va a encantar así que sin más preámbulo vamos a empezar con el primer episodio de charlas de élite muy buenas y bienvenido héctor cabrera y hacer qué tal estás pues nada muy buenas primero que nada me encanta poder hacer historia ser la primera entrevista y sobre todo pues bueno marcar uno un principio de una carrera exitosa que tendrás tú al igual que tú bueno que sigo que sigo aún compitiendo pero bueno mi nombre es héctor cabrera soy deportista paralímpico paralímpico porque pues porque tengo una discapacidad visual aunque así a simple vista no se me note pues bueno yo tengo bastantes dificultades a la hora de ver caras de las personas o incluso pues la letra en algunos letreros y tal entonces bueno es una enfermedad degenerativa y gracias a ello pues hoy en día me dedico a lo que más me encanta al mundo de del deporte y sobre todo del atletismo y de la jabalina bueno como bien has dicho eres deportista paralímpico con una discapacidad no sé si esta es la palabra la mejor palabra yo sí bueno en tu caso es visual como 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 ha señalado si no me equivoco padecen síndrome de estar acá se pronuncia así tal cual se llama síndrome de estar acá parece que sea una película de netflix exacto y la verdad es que no sé es una enfermedad es degenerativa es una enfermedad que afecta a la mácula del ojo entonces poco a poco voy voy perdiendo la visión hasta que bueno hay una una posibilidad de que cuando sea muchísimo más mayor pierda totalmente la visión pero bueno la intención es intentar vivir el máximo posible antes de que antes de que pueda ocurrir eso bueno si no me equivoco héctor también eres gran parte de deportista paralímpico eres graduado en la actividad física y del deporte por la universidad de valencia que lo que viene siendo y net de toda la vida efectivamente que ha compaginado el deporte a un alto rendimiento con una discapacidad visual como con una carrera de deporte y además sea un menudo sí la verdad es que siempre cuando empecé con el deporte siempre había pensado que el deporte vino al final el deporte dura ciertos años normalmente suele durar 15 20 años no suele durar mucho más y entonces tenía muy claro de que de que tenía que continuar estudiando no hice bachillerato después de bachillerato hice una formación profesional después de la formación profesional fui a la universidad y después de la universidad pasé al máster de educación para posteriormente pues ser profesor de educación física que es mi es mi segundo sueño no por decir así he cumplido sueños deportivos pero aún faltan sueños de vida siempre que siempre hay que pensar en el siguiente sueño y bueno en tu caso parece que lo que sabes sabes el camino para para conseguirlos bueno este este síndrome esta discapacidad como como afecta en tu día a día bueno no sólo en el deporte que también nos nos interesa pero como afecta en tu día ya has dicho que no ves bien los letreros y que es posible que en el futuro pues pierde pierde completamente la visión no se sabe quizás con no sé si hay avances y hay estudios sabemos pero afecta a simple vista no no parece que te afecte mucho porque bueno pero la verdad es que no mucho al final yo creo que la persona cuando tiene un problema no un contratiempo en su vida lo único que hace es adaptarse y continuar en mi caso es exactamente lo mismo igual que cualquier persona que tiene una discapacidad nos adaptamos a la situación que tenemos nos adaptamos en mi caso a la vista que tengo y simplemente pues una de las tres dificultades como estabas diciendo es pues el no poder ver los letreros bien no o no poder ver las caras fácil solución si no puedo ver la cara y me cruzo por la calle y no me saludas tú también me puedes haber saludado o a la hora de por ejemplo cuando voy a una estación e intentar coger un tren pues en el caso de que no vea bien el letrero que normalmente es así simplemente porque pregunto a una persona y ya está es una manera también de hacer buenas relaciones públicas totalmente bueno en algunos casos es mejor ver no ver las caras de alguien en algunos casos perfecto vale y no sé colaboras con alguna asociación conoces de alguna asociación por por darle visibilidad aquí aquí en charlas de élite somos amigos de todo el que el que ayude así que no sé si quieres darle voz alguna asociación alguna asociación fundación o algo no hay muchísimas hay muchísimas fundaciones con las que con las que he colaborado ahora mismo pues bueno podría empezar a decir pero hay muchísimas pero sí que hay una fundación más que más que una una asociación por decirlo así que es la fundación trinata alfonso que es una fundación que lleva muchos años colaborando con los deportistas en este caso valencianos no y que ha habido un aporte económico anual muy importante pero sobre todo es el aporte personal siempre tener a gente detrás que te apoya que te pregunta que quiere saber de ti que además interesa por tu por tu carrera deportiva y sobre todo que le da visibilidad a nuestra carrera deportiva para nosotros fue uno de los pilares fundamentales y es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida o sea de nuestra carrera deportiva y ya te digo creo que creo que ha marcado mucho la diferencia en cualquier deportista valenciano el tener el proyecto fer detrás y eso pues bueno es una cosa que cabe destacar. Genial pues queda dicho luego me pasas tú las referencias y claro y le damos esa visibilidad por supuesto vale ahora una cosa que nos pasa siempre a todos los que bueno seguimos el deporte nos gusta mucho el atletismo en concreto u otros deportes que cuando vemos llegamos a los deportes adaptados vemos como por un lado digamos que hay como dos tipos de personas que dicen que se creen que se creen que todos digamos que todas las personas con discapacidad participan dentro de la misma bolsa lo cual muchos pueden decir es injusto que una persona que quizás como es tu caso que tiene pérdida visual pero quizás se creen que compiten contra otra persona que es completamente completamente ciega o que no sé explícanos un poco porque yo me las he estudiado para para la entrevista un poco como funciona digamos que hay como una especie de tabla donde se clasifican a los deportistas en función de sus capacidades y me gustaría que lo centraras en tu disciplina en lo que es el atletismo y bueno tú practicas deporte de lanzamiento sobre todo destacas en jabalina pero bueno si nos puedes explicar un poco cómo funciona para que la gente pues como yo que somos fan del deporte pero cuando llegan los deportes paralímpicos nos perdemos. Sí, a ver, los deportes paralímpicos son un poco complejos sobre todo para la gente que no lo entiende, o sea que no está dentro del mundo paralímpico metido ¿no? Lo primero que hay que destacar es que depende del tipo de discapacidad que tengas, es decir, se divide como en cuatro categorías visual, físico, intelectual o parálisis cerebral y depende de que tipo de discapacidad tengas se divide como en diferentes números ¿no? En este caso la visual son los 11, los 12 y los 13, normalmente T o F11, T o F12 y T o F13 y va un poco desde mayor gravedad a menor gravedad ¿no? La mayor gravedad es el T11 o el F11, que la T o la F depende de si es track o field, que es como pista o campo ¿no? En mi caso yo soy F12 porque soy de la segunda categoría que es de afectación grave y luego la F13 es afectación visual leve ¿no? Bueno, eso es como lo más destacable, luego claro, nosotros entre nosotros competimos, es decir, normalmente los 12 y los 13 suelen competir juntos, aunque bueno, hay veces que sí y hay veces que no, pero normalmente suelen competir juntos y los 11 suelen competir un poco aparte porque se entiende que la ceguera total pues tiene mayor afectación y a la hora de competir pues es más justo que compitan entre ellos en vez de contra nosotros ¿no? Entonces esa es un poco la descripción en rangos generales No, o sea, para mí era súper importante porque bueno, cuando llegan los deportes paralímpicos vemos que, o sea, las Olimpiadas vemos que por ejemplo España es una potencia y siempre nos traemos como muchísimas medallas y también bueno, creo que es muy importante que la gente entienda esto y yo el primero por supuesto Vale, pues ahora vamos a pasar un poco a hablar de tu trayectoria ¿vale? Hemos comentado por encima que bueno, que actualmente practicas deportes de lanzamiento de campo, Phil y bueno, y que sobre todo pues en el que destacas es en jabalina ¿no? Si no me equivoco Y vale, pero sí que me gustaría que me dijeras cuál recuerda que fue el primer deporte que practicaste ya de manera seria porque por ejemplo en mi caso yo recuerdo ir a la plaza de la gente de nuestra generación y hoy jugábamos en la calle a fútbol ¿no? O en las canchas a baloncesto Pero no sé si tú es el mismo caso o bueno, dime cuál Sí, bueno ¿Qué deporte recuerdas que fue el primero que practicaste y en el que competiste? A ver, yo creo que el primer deporte en el que practiqué y competí seriamente es en el fútbol En mi pueblo la gran mayoría de mis amigos jugaban a fútbol El equipo de fútbol del pueblo era bastante conocido y habrían pues 700, 800, 900 niños ¿De qué pueblo era? De Oliva Oliva, en Valencia Sí Dilo que luego a la gente no le gusta que a la gente del pueblo no le gusta que... Definitivamente, no le gusta que no se lo diga En mi caso es igual, es igual Si se habla del pueblo se tiene que decir el nombre Pues sí, pues bueno, yo soy de Oliva y ahí el fútbol pues bueno, es bastante importante ¿no? Y empecé a jugar a fútbol de muy pequeñito, con 6 años ya jugaba a fútbol y estuve jugando hasta los 14 Aunque bueno, luego cuando empecé con el tema de la ONCE, de la Organización Nacional de Cielos Españales pues ya me dediqué un poco más a otros deportes como al atletismo Pero bueno, el fútbol me encantaba y la verdad es que he hecho muchísimos amigos allí He vivido aventuras increíbles y me llegó a una familia del fútbol que hoy en día pues bueno, aún sigue estando ahí ¿no? ¿Destacabas en el fútbol? ¿En esos años? A ver, destacaba, vamos a decir que no se me daba mal pero bueno, tampoco te sabría decir si era muy 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 bueno o muy 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 malo y yo pensaba que era un crack Has hablado de fútbol, ya siempre cuando se abre este melón tengo que preguntar ¿El equipo Madrid, Barça, Valencia, Atlético? Bueno, toda mi vida he sido del Valencia, la verdad, no lo voy a negar pero sinceramente me gusta ver el fútbol por lo que significa el fútbol porque más que el fanatismo que hay detrás del fútbol es una cosa que poco a poco rechazo y bueno, también fue uno de los motivos por los que me hizo dejar el fútbol por esos encontronazos fuera del campo que no tienen nada que ver con el deporte y como eso no me gustaba pues le di carta blanca, o sea, le di vía ¿no? Sí, es verdad que conforme vas creciendo, sobre todo yo en mi caso fue cuando empecé con la universidad, que ya en la época del estudio como que le vas perdiendo un poco ese forofismo al fútbol, a tu equipo y lo empiezas a ver de manera diferente, más como un entretenimiento, un espectáculo, pero bueno, si es verdad que hay gente que mantiene ese nivel de entusiasmo por el fútbol y está bien, me parece súper bien siempre que sea hacer deporte, yo lo considero, lo que no, el juliganismo es lo que... Sí, efectivamente, tiene razón, tal cual, no sabía cómo decirlo, pero sí, creo que es la palabra adecuada Totalmente, bueno, y ¿quién dirías que te transmitió esta afición por el deporte o por el fútbol en tus primeros años? Pues es curioso porque en mi familia no ha habido ningún deportista, por decirlo así, como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando empecé con el tema del fútbol y todo eso, empecé con los amigos y tal, mi abuelo fue uno de los pilares que más empujó, ¿no? Obviamente mis padres estaban detrás de mí y fueron los que me llevaban a todos los sitios, pero mi abuelo fue la persona en la que te motivaba, ¿no? Sobre todo, uno de los casos, ¿no? Era cuando me iba a jugar a fútbol, yo era portero y cuando jugaba a fútbol mi abuelo me decía Bueno, si paras un penalti te doy cinco euros, si haces no sé cuántas paradas te doy un euro, si te meten un gol pues te descuento cinco euros de lo que hayas ganado Era un aliciente, ¿no? Al final, más que el tema económico, porque realmente no era importante, pero bueno, sí que es verdad que era como la motivación extra, ¿no? Luego llegaba allí al campo de fútbol y se sentaba cerca del banquillo como para animar a los jugadores y eso, pues bueno, era una... Qué buen recuerdo, ¿no? Qué buen recuerdo de esa etapa, la verdad que es bastante emotivo Sí, es un recuerdo muy bonito y la verdad es que siempre lo recuerdo y siempre que voy a competir se ha hecho de menos Sí, sí. Bueno, y para vermos que te gustaba jugar a fútbol, que eras portero y a los nueve años, ¿no? A los nueve años, ¿no? Te detectan el síndrome y, bueno, ¿qué supuso esto para un niño? De nuevo, no sé si de repente ya tuviste que dejar de hacerlo todo o... No, a ver, yo a los nueve años empecé un poco a... empecé a mis padres a investigar qué es lo que me pasaba, ¿no? Yo me acercaba mucho a la televisión, me acercaba mucho a la pizarra, ¿no? Muchas veces no veía lo de la pizarra Y empezamos un poco a investigar, empezamos a ir a médicos, empezamos a, pues bueno, a intentar saber qué es lo que me ocurría Y a los once años fue cuando me diagnosticaron definitivamente que era síndrome de Stargard Gracias al Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, que fue uno de los primeros que me lo dijeron de verdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que a mis padres les dijeron que tenía una discapacidad visual y que me podía quedar ciego con el tiempo Y a mis padres, bueno, sí que les sento un poco fuerte, ¿no? Porque yo creo que ningún padre quiere que a su hijo le pase nada, ¿no? Pero en mi caso, la verdad es que no le di demasiada importancia Yo cuando volví a casa, bueno, mis padres, mi madre en su época tenía un ordenador, ¿no? Porque trabajaba con el ordenador Y tenía internet, ¿no? Y buscando por internet, buscó que había un estudio con células madres en Estados Unidos Y normalmente los padres no suelen preguntar a los niños Y en mi caso sí que me preguntaron, me preguntó mi madre que qué pensaba, ¿no? Que si lo veía bien, ¿no? El poder ir a hacer ese estudio y tal Y en ese momento, no sé, tenía 11 años Estaba un poco cansado ya de ir de médico en médico para saber qué es lo que realmente me ocurría Y bueno, mi madre me dio esa oportunidad Y la oportunidad la cogí para decirle que no Que yo no quería buscar ningún tipo de solución, por decirlo así Porque yo realmente lo que quería era vivir mi vida, ¿no? Jugar, ¿no? Al final un niño... Efectivamente De hecho, tú sigues jugando, ¿no? Porque el deporte, ¿qué es si no es un juego al final, no? Sí, efectivamente Y a partir de ahí, pues bueno, continué con mis amigos Juegué a fútbol durante muchos años más Conocí el mundo del atletismo, conocí otros deportes Y hoy en día no me arrepiento absolutamente de nada Yo entiendo que para mis padres, sobre todo para mi madre, ¿no? Fue un momento difícil porque es como que tu hijo se rinde Pero realmente yo creo que con los años se ha dado cuenta que fue la mejor elección Que pudo haber hecho Claro, qué interesante lo que comenté Y la verdad que, bueno, es que es eso lo que comentábamos Que al final un niño que ya estabas cansado de ir a médicos, de revisiones O al final lo que te apeteciera era tener tiempo para divertirte Para jugar al fútbol, para descubrir otros deportes Y bueno, entiendo que ya has comentado antes Que ya a partir de esta fase pues empiezas a participar, a colaborar con la ONCE Y ya entiendo que ya empiezas con el atletismo y con los deportes Con lo que, con el lanzamiento, con los lanzamientos, ¿no? Tú lanzar cosas, te daba igual que fuera un disco El peso, exactamente, ¿cómo se llama la bola, no? Lo que se todo llama la bola Sí, el lanzamiento de peso Sí, o sea, el lanzamiento de peso, pero es la bola o... No, no, se llama peso Peso, vale Peso, la jabalina, el martillo, ¿has probado? He probado, pero como tampoco es disciplina paralímpica En los paralímpicos no existe el martillo No, desconocí ese dato Pues sí, solo existe el peso, el disco y la jabalina En el mundo paralímpico ¿Y cuándo empiezas con el lanzamiento? Denominémosle lanzamiento A este conjunto Bueno, empecé cuando empecé con la ONCE Con la ONCE empecé más o menos sobre los 11 años, 12 años Y ahí fue cuando, gracias a Julio Santo Domingo Que es el responsable de deportes de Valencia Y gracias a haber hecho un... Como un campus de verano, que no me salía Conocí muchísimos deportes Y uno de ellos fue el atletismo Y fue donde conocí los lanzamientos, ¿no? El lanzamiento de peso, sobre todo Al principio es lo que primero aprendes Y luego me dieron la oportunidad de competir En un campeonato internacional Aunque era un encuentro internacional Con Lituania, España y no sé qué otro país había Y ahí me dejaron lanzar una cosa que se llamaba Lanzamiento de pelota Que es una pelotita de unos 150 gramos Y una anécdota de esa competición era Que bueno, en uno de esos lanzamientos Lancé tantísimo Que pasó por encima de los jueces Y no vieron dónde había caído, ¿no? Y fue una sensación que me gustó muchísimo Y al volver a España Pregunté un poco qué era lo que Qué era lo que más se parecía, ¿no? Al lanzamiento este Y me dijeron que el lanzamiento es jabalina Y bueno, cuando pegué el primer día No tenía nada que ver con la pelota O sea, me pegué con la jabalina Era malísimo Tiré a... No llegaba a 20 metros el primer día Y bueno, a día de hoy Tengo casi 65, ¿no? 64, 89 Y creo que... Creo que empieza a darse un poquito mejor, ¿no? Darse un poquito mejor Fue como una revelación, ¿no? Ese campamento de verano Que es donde dijiste Joder, creo que he descubierto Lo que me gusta, ¿no? Como... Sí Lo que me gusta y se me da bien, ¿no? Como al mismo tiempo La verdad es que me dio una oportunidad Ese campus me dio una oportunidad De conocer un deporte En el que ni se me había ocurrido pensar O sea, nunca en mi vida había visto A ver, igual en algunos Juegos Olímpicos y tal Sí, pero no se me había ocurrido Pararme a ver un campeonato del mundo O un campeonato de Europa de atletismo Porque no lo había visto nunca Claro, en mi caso, por ejemplo Me pasa que, bueno Yo soy de un pueblo De un pueblo relativamente pequeño Donde no hay tanta... No hay tanta diversidad deportiva, ¿no? Al final Es verdad que con el tiempo Eso se va solucionando Y cada vez hay más club Pero, por ejemplo, el club de atletismo Está limitado a correr, ¿no? Y es verdad que si yo, por ejemplo Quisiera hacer lanzamiento de jabalina Tendría que irme a... Pues yo soy de Jaén Pues de un pueblo de Jaén De Bailén Pues tendría que ir a Jaén Entiendo O incluso a otras ciudades más grandes Más cercanas Que quizás sean más grandes Pero no sé si ese era tu caso Que al final No se veía a diario Tanto como... Bueno, fue un poco así Yo empecé Cuando empecé con el tema del atletismo Mis padres me tenían que llevar a Valencia Yo estoy a casi una hora de Valencia en coche Y nosotros íbamos solo los fines de semana Solo íbamos el sábado a entrenar Y cuando vieron que tenía así como cualidades Para poder hacer lanzamientos Correr y saltar Ya me dijeron Mira, en Gandía hay un club de atletismo No hay ningún tipo de persona con discapacidad O sea, todo el mundo es como inclusivo, ¿no? Sí, pero tú ganarías, ¿no? ¿Ganarías a la gente que no tiene discapacidad? No, 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 no En un principio no En un principio no Obviamente Pero yo llegué allí O sea, fue un poco... La verdad es que Fue un poco impactante Porque a mi entrenador le dijeron Bueno, nos han llamado Para ver si podías entrenar a un ciego Y claro, mi entrenador dijo Pues sí, yo qué sé Nunca he entrenado a un ciego No es el problema que pueda haber, ¿no? Y dijo, sí, sí Sin ningún problema Y cuando aparecí yo por ahí Claro, yo andaba solo O sea, yo puedo andar solo No soy ciego total Porque yo sigo viendo formas y colores Y cuando llegué allí Mi entrenador se quedó así un poco parado Y digo, hola, soy Héctor, tal Y me dice Ya, pero me habían dicho que eras ciego Y digo, a ver Soy deficiente visual Pero no ciego del todo Veo algo y dice Ah, pues entonces eso cambia mucho Y digo, vale, vale Y digo, pues nada Y ahí fue un poco cuando empecé Empecé, pues ya te digo También con el tema del lanzamiento de peso Y durante los dos primeros años Más o menos estuve Bueno, sí, los dos primeros años Estuve haciendo peso Estuvimos entrenando bastante duro Habíamos cambiado mucho El sistema de entrenamiento y tal Y llegué a ser campeón de España De personas sin discapacidad Sin discapacidad O sea Con personas sin discapacidad Entonces, lo que he dicho Que les ganabas ya, ¿no? Sí, pero no desde el principio Sino después de mucho esfuerzo Después de los años de entrenamiento Llegué a ser campeón de España De gente sin discapacidad, sí Y, bueno, súper brutal eso Creo, creo No lo sé seguro Y la verdad es que me gustaría saberlo Ciertamente Creo que soy La única persona Con discapacidad Que haya podido ganar una medalla En una O sea, una medalla de oro En unas categorías inferiores De gente sin discapacidad Creo, ¿eh? Y si no fuera así La verdad es que me gustaría saberlo Porque Me gustaría conocer a quién más Lo investigaremos Eres grandote, ¿no? Imagino que la gente que practicaba Sobre todo cuando era niño Me refiero a fuerte, ¿no? Tenía, era Bueno Sí que es verdad que Mi constitución en sí es grande Y en sí era ¿Cuánto mide? Era bastante explosivo No, yo mide un 80 Pero bueno Mide un 80 y peso 95 kilos O sea que No, se te ve fuerte Se te ve fuerte Pues cuando era pequeñito Era un poco parecido, ¿no? No pesaba tanto Pero bueno Sí que medía un 80 Igual pesaba 85 kilos Y era bastante explosivo Y eso pues bueno Me dio un poco de ventaja Con pocos pesos Te pregunto esto Porque luego al final Te haré una pregunta Que bueno Que mi objetivo El objetivo que tenemos Es el de hacérsela a todo Y bueno Va un poco Tiene algo que ver Por eso te pregunto Vale Vale Entonces Ya descubres la jabalina Descubres Que eres una potencia Vamos a creer Que eres buenísimo Ganas un campeonato de España De personas no discapacitadas O sea Eres campeón de España Básicamente Sí, sí Pero lo gané En lanzamiento de peso De peso De peso No fue ni en jabalina Vale, vale Pero bueno Luego me enganché también Con la jabalina Pero con la jabalina Nunca he sacado una medalla En un campeonato de España De personas sin discapacidad De personas sin discapacidad De personas sin discapacidad Claro Pero bueno Ha sido a campeonatos de España Que ya es mucho más De lo que diría el 80% De gente que no pregunto Que de cuarto Cuarto, quinto En jabalina Pero nunca Nunca subí al podio Y bueno Hasta el día de hoy O sea que Empecé sí que estuve Sí que fui campeón de España Luego fui tercero de España Luego fui Bastantes veces Cuarto de España Cuarto o quinto de España Estamos hablando En categorías de cadetes No sé si en atletismo Funciona así Infantil, cadete Sí, en mi caso Fue cuando fui juvenil Y cuando fui junior Ya era su nombre Bueno, sí No tenía 12 años No, no En este caso En atletismo Cuando eres juvenil Es sub-18 Que son 16-17 De 16-17 17-18 Y luego junior Es 18-19 19-19-20 Es como sub-18 Y sub-20 Y bueno A eso Cuando ya empezaste A estos niveles Te suponía un problema Compaginar el tiempo Pues imagino que también Si tenías que ir Fuera de la ciudad O sea Fuera de Oliva De tu pueblo Instituto Porque además Eras buen estudiante Con amigos Yo qué sé Te resultaba Y ahí te final Con el problema Entre comillas Añadido De la visión O sea Era fácil Era difícil O lo llevabas bien Ni te acuerdas Ni te... Bueno, mira El tema de Que si la visión Fuera algún problema La verdad es que Creo que nunca ha sido Ningún Creo que nunca ha sido Ningún problema Y luego Con el ámbito deportivo La verdad es que Mi entrenador Siempre ha dicho lo mismo Al principio Todos Sobre todo Cuando son niños Todos No pueden entrenar Porque tienen que estudiar Y no pueden estudiar Porque tienen que entrenar ¿No? Y mi entrenador Y mi entrenador Hubo una frase Que me dijo El primer día Yo Uno de los primeros días Le dije No, no puedo entrenar Porque tengo que estudiar O no puedo estudiar Porque no tengo que entrenar ¿No? No sé cuál de las dos Se fue Pero el siguiente día Me dijo Mira Una vez que lo he pasado Dice Dos no Dice No puedes entrenar O no puedes estudiar Por falta de organización El día Dice ¿Tú sabes la regla De los tres ochos? Y le digo No, no Y me dice Vale La regla de los tres ochos Significa que el día Se divide en 24 horas Son 8 horas para dormir 8 horas para estudiar Y 8 horas para hacer Lo que te dé la gana Y tú aquí entrenando Estás 4 horas Entonces ¿Qué haces durante Las otras 4 horas Que te sobran? Y dije Ostras Pues Pues también es verdad A partir de ahí Se me rompieron Todos los esquemas Y todas las excusas Y no pude hacer Vamos No pude rebatirle La teoría suya Y hasta el día de hoy Y la verdad es que Organizando un poco Organizándose un poco Puedes llegar A todas partes Genial Y bueno Ya has Bueno Has sido campeón de España De lanzamiento Pero ¿Cuál es la primera competición Internacional? Me refiero Que en la que participas Ya bueno Tanto Imagino que Si fuiste campeón de España Llegaste ahí También A competiciones internacionales Europeas O mundiales No lo sé No, no No porque Bueno Tú puedes ser campeón de España Pero no llegará A una mínima exigida Por el comité nacional Entonces no tienes por qué Ir a campeonatos internacionales Y fue lo que pasó conmigo Yo no fui a ningún campeonato internacional En categorías menores Pero Y en deportes adaptados En el etimo adaptado Es lo que te iba a decir Yo creo que el primer campeonato importante Que hice yo En toda mi carrera Bueno Que he hecho en toda mi carrera Sería Estad Canal Que es en Países Bajos En el 2012 Yo tenía 18 años Y Y fue justo antes De los Juegos de Londres Y ahí conseguí Bueno En esta escena No Justo un poco antes Del campeonato de Europa Conseguí la mínima B Para ir a los Juegos De Londres 2012 Y me quedé a las puertas De ir Bueno Al final no fui seleccionado Por cuestiones técnicas Y me quedé en casa Pero bueno Con 18 años Ya podría haber ido A unos Juegos Ahí ya te diste cuenta Que Bueno Que era Que no eras Normal En ese sentido Que destacabas Sí Me di cuenta Que realmente Me gustaba Y que eras De los mejores De los mejores No sé Pero que sí Que es verdad Que me gustaría En ese momento Me di cuenta Que me gustaría probar A ver si puedo Ser uno de los mejores Y hoy en día Pues bueno He llegado A estar en el top ¿Te dolió No llegar a Londres? Eras muy joven Todavía Supongo que veías Que tenía Prácticamente Imaginabas Que podías llegar Si el cuerpo Te respetaba Sobre todo Sobre todo Cuando Cuando escuchas Muchos rumores ¿No? Por decirlo así Y realmente te dicen Sí, sí Tú con una mínima B Puedes ir No te preocupes Hay plazas suficientes Vas a poder ir Vas a poder ir Y justo antes de Bueno, justo al terminar El campeonato de Europa Me dieron el hachazo O el guantazo Por decirlo así Y me dijeron Que no Que no estaba Que no estaba seleccionado Para ir a los Juegos de Londres Pues bueno La verdad es que sí que Sobre todo Cuando tienes 18 años Que tienes las hormonas Por las nubes ¿No? Fue una Jarra de agua fría Bastante Bastante fría Y fue un momento En el que Incluso me planteé Si realmente valía la pena Todas las horas Que había entrenado Para que realmente Llega el día En el que Decisiones técnicas Que se dicen Te echen Por el suelo Todo el trabajo ¿No? Y la verdad es que Pues bueno También creo que fue Un detonante Para que hoy en día Sea como soy Y tenga el carácter Tan competitivo que tenga Porque Al final si te ponen Las cosas un poco difíciles Como que Como que te da más gusto Conseguirlo O sea No funciona Directamente Tu chacas marca Y vas Sino que Hay un seleccionador Una selección Un equipo Que decide al final Si Hombre Imagino que si tienes La mejor marca Pues te llevan ¿No? Pero no es solo Rendimiento deportivo Sino entiendo que también Hay un equipo detrás Que es el que selecciona A los participantes Sí y no Hay un En el comité En este caso El comité paralímpico Lo que hace es Saca unas marcas Unas marcas mínimas Exigidas al deportista Y hay una mínima A Y una mínima B La mínima A te asegura Sí o sí Elit Y la mínima B Por eso Su exigencia Es muchísimo mayor Y la mínima B Te posiciona Como uno de los candidatos Para poder ir Pero En el caso de que Imagínate Quedan 20 plazas Y hay 20 mínimas Bueno hemos tenido Un problema de conexión Pero ya estamos aquí De vuelta En charlas de élite Con Héctor Cabrera Continúa por Pues nada Como estaba explicando Estaba explicando El tema de Cómo se clasificaba Para unos juegos En el caso Estaba diciendo En el caso De la mínima Hay dos mínimas La mínima A Y la mínima B La mínima A Sí que te asegura Elit Por eso normalmente Las marcas El criterio que tiene El Comité Paralímpico Español Es que la marca Que aparece Es para estar Entre los tres primeros De los juegos O de los tres primeros Del ranking mundial Por eso Es bastante exigente Y luego Hay una mínima B Que es como Una marca Más floja Que es para estar Entre los 6-7 primeros Del ranking mundial Y es como La segunda marca Que acredita Para poder ir a unos juegos Si tú tienes una mínima B Frente a una persona Que no tiene Ningún tipo de mínima Podrías Podrías acceder Para ir a los juegos Pero esta marca No te No te acredita Que sí o sí Vayas a poder ir Imaginemos que Por lo que sea Un deportista Realiza una marca Inferior a una mínima B En una prueba Pero resulta Que ese año Hay mucha gente Que no ha competido Con lo cual Se puede posicionar Entre los 6 primeros Del ranking mundial Y incluso No tener mínima B Pero estar entre los 6 primeros Del ranking mundial Pues si el criterio técnico Decide que esa persona Puede conseguir una medalla En unos juegos Podría ir ¿Y cómo se posicionaría Si no ha competido? Perdón Si no ha competido ¿Cómo se posicionaría Entre En ese ranking? No me refiero Si una persona No compite Imaginemos que hay 10 personas Que hayan competido En el año 2022 Y de esas 10 personas Al año siguiente Por X razón Lesiones Familias Porque se dejan Por lo que sea 5 de esas personas Se retiran Pero el año anterior En el 2022 Han sacado las marcas Para poder ir Bueno En este caso En el 2023 Han sacado las marcas Para poder ir a los juegos Del 2024 Pues si en el 2024 Da la casualidad De que De esas 10 primeras personas Que habían 5 desaparecen Si luego La número 5 Del año 2024 Es un español Que no ha llegado A tener una mínima B Podría acudir Porque realmente Está entre los 5 mejores Del ranking mundial Claro Ya sí No sé si Sí, sí Ha quedado claro Era un poco confuso Sobre todo Porque era como Esto es nuevo No sé Hombre Supongo que hay Que hay bastante gente Que lo sabe Pero creo que O sea Por ejemplo En mi caso Que como ya he comentado Soy bastante seguidor Y es bastante Fan de los Juegos Olímpicos No sabía No sabía cómo funcionaba Sobre todo En atletismo Entiendo que habrá Deportes Que será similar Otros deportes Directamente Por equipos Otro deporte individual Normalmente Los deportes Que tienen una marca Registrada Es decir Natación Atletismo Bueno Deportes que tienen Marcas registradas Como tal Con un tiempo Electrónico Sí que tienen Las marcas Que exigen Pero luego Por ejemplo Cuando son deportes De equipo Suelen ser O primeros En un campeonato Del mundo Primero y segundo De un campeonato Del mundo O suelen ser Un clasificatorio De los 10 mejores En Del 2023 Pues los 10 mejores Del 2023 Acuden O incluso Por ejemplo En ciclismo Eso sí que pasa También Que igual Los 10 primeros Del ranking Y los 12 primeros Del ranking Mundial Acuden Directamente A los juegos Entonces Depende Pues depende De puntuaciones Depende Pues por ejemplo También en judo Depende De las copas Del mundo Que hayas conseguido En triatlón También ocurre Tienes que competir A nivel internacional Para conseguir Puntuaciones Pero bueno También te digo Que no soy experto En el resto De deportes Sí, sí Pero bueno Bueno Todo esto venía A que te dejaron Fuera Bueno Te lo pudiste Participar En los Juegos de Londres De 2012 Sí Y bueno Supongo Que has comentado Que fue un palo duro Pero que Lo tomaste Como un aprendizaje Y sobre todo Que te vino muy bien En esa Cuando tenías 18 años Y que gracias a eso Probablemente hoy Hayas conseguido Lo que has conseguido ¿No? Sí Yo creo que sí Creo que Al final La vida Te Vamos a hablar Hablar en plata Te da hostias Que no te esperas ¿No? Y esta para mí Fue una de las Una de las De las primeras Y una de las que realmente Te dice Oye Has empezado a vivir En la vida profesional ¿No? Sabes que puede pasar Mil cosas Y una de esas cosas Que puede pasar Es esto Que te dejen fuera De unos juegos Por un criterio técnico Por eso te lo tienes Que correr muchísimo más Y por eso Tienes que llegar a ser Uno de los mejores Para que esto no vuelva a pasar ¿No? Y a partir de ahí Pues bueno Seguimos entrenando Durante Durante El año siguiente En el 2013 No pude ir al campeonato del mundo Que fue en Lyon En el 2013 Aproveché también El verano ese Para tener un verano Por fin Y luego En el 2014 Ya fue el primer El primer europeo En el que En el que tenía posibilidades De ganar una medalla Y bueno Realmente gané Mi primera medalla En el europeo Medalla de Bronce Plata Oro En el europeo De 2014 En Swansea En Gales En Gales Que bueno O sea Llegaste En lanzamiento De De jabalina De jabalina Y bueno Fue brutal Fue de no ir A los Juegos Olímpicos Un descanso Y medalla Y le demuestras A los técnicos Que eres el mejor De Europa Con 20 años Con 20 años Y la verdad Es que fue un poco Inesperado Porque Vamos a seguir No iba como uno De los realmente Favoritos Favoritos Para ganar la medalla De oro Ni mucho menos Pero bueno Era joven Apuntaba maneras Y llegaba Con una marca discreta Pero si que es verdad Que al final Cuando llegas A ciertas competiciones Tienes que estar En las buenas Y en las malas Y en este caso Para mi fueron muy buenas Porque yo hice marca personal Por más de 3 o 4 metros Pero El que realmente Era el favorito Que era el serbio Le salió Una competición desastrosa Creo que tiró 6 o 7 metros Menos de su marca Y bueno Fue para mi Un sorpresón Tanto el ganar Como el que hay Como que Él lanzara tan poco Bueno Eso es el deporte Al fin y al cabo Si siempre Si siempre ganaron Ganaron los mismos No En el deporte Tienes que ser Bueno Tú lo sabrás Tienes que ser Tan constante Que a lo mejor O incluso Te puede fallar No solo la preparación Sino también Los nervios La situación personal Que tuvo cada persona Y Es que Eso es lo bonito Del deporte Al final Que también Existen Esos factores Externos Que pueden Que pueden Afectar Pues Imagínate Este serbio Pues estaría No creo que El 2014 Fue su mejor año No No lo creo No La verdad es que No lo creo Pero sí que es verdad Que yo siempre he dicho No 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 es que yo tuviera Mucha suerte Ni que el otro Tuviera mala suerte Simplemente Son condiciones Del deporte Y hay que estar ahí También para Para poder ganar la medalla O para poder lucharla Y ¿Cómo fue? O sea Consigues el oro Inesperado Entre comillas Y ¿Cómo Lo vives? ¿Cómo llegas? Lo dices ¿Cómo estaban tus padres? Los llamas ¿Cómo lo vives? El momento en el que Te das cuenta De que tu nombre Está el primero En la lista Pues la verdad es que Fue una sensación increíble ¿No? Estaban mis padres allí Además mi entrenador También fue con Con su madre Y todo allí Y La verdad es que fue Ya te digo Fue una sensación Inolvidable ¿Llorable? No No lloré Porque Bueno Un lanzador de jabalina No puede llorar Efectivamente Nosotros tenemos Una coraza Somos descendientes De Leonidas Y no podemos llorar ¿Eso se dice O En los lanzadores? No No Que va Que va Simplemente Pues bueno Yo creo que fue más El shock del momento Fue una sorpresa Generalizada Y yo creo que fue lo que No sé No sé por qué No lloraría en ese momento Más adelante En otras competiciones Terminar y llorar Te lo aseguro Bueno Ya que comentas Otras competiciones Luego viene El campeonato del mundo De Doha ¿No? 2015 Sí No consigue Ahí No consigue medalla Pero quedan bien Bueno Quedé quinto También Quinto del mundo O sea No Sí Bueno Creo que fue un sabor Medio agridulce En ese campeonato Tenía oportunidades De haber subido al podio La verdad es que Llegaba bastante fuerte De todo el año Pero Bueno Circunstancias De un shock anafiláctico Veinte días antes de irme Llegar a Doha Los cambios de temperatura Hicieron que tuviera Un cuadro vírico Durante tres días A treinta y nueve y media Cada aventura Yo creo que las condiciones Fueron idóneas Para que no pasara Lo que realmente esperaba Que pasara El contraste Lo que Justo lo que comentábamos Justo la situación opuesta A la que habías vivido Un año antes Efectivamente Fue como Como el serbio Ahora te sentías el serbio Sí Pero bueno No le di más importancia Porque creo que era mi primer Bueno Era mi primer campeonato del mundo Podía pasar cualquier cosa Y realmente Pues bueno Fue una circunstancia En la que Dije Me jode ¿No? El no haber podido Subir al podio Pero dije Bueno Ya lo he vivido ¿No? El año que viene Son los juegos Y es realmente El año importante Y fueron los juegos Y el año siguiente Bueno El año siguiente En el 2016 También hubo el europeo Si no me equivoco Sí También hubo el europeo Ya no Ya bueno Ese check ya estaba hecho ¿No? Ya como Ya Y luego Era Río ¿No? Llega el año 2016 Llega los juegos Sí Tu primer juego Ya super ¿Conseguiste la A O fue por B? No, no, no Fue por la A Fue por la A Ese año justo Bueno Mi abuelo falleció en mayo Como decíamos al principio Mi abuelo fue uno de los pilares fundamentales En mi vida ¿No? Por decirlo así Fue mi primer fan Y mi primer community manager Por decirlo así Era el que siempre llevaba el periódico en el bolsillo Para enseñárselo a todos sus amigos Y Y falleció justo en mayo Justo antes del europeo ¿No? Justo la semana siguiente O dos semanas después Tenía que competir Fue un paro bastante duro Que falleciera mi abuelo Pero yo creo que me dio la fuerza Para poder sacar Lo que aún no había sacado ¿No? Dos semanas después hice mínima A Lanzé por primera vez Por encima de los 62 Y la verdad es que estaba Estaba vamos Un fallo Creo que no me lo creía Era una sensación inolvidable Batía el récord de Europa Por primera vez Y llegaba Llegaba al campeonato de Europa Con ganas de comerme el mundo ¿No? Y cuando fui Cuando fui al campeonato de Europa Yo quedé subcampeón de Europa ¿El serbio ganó? No Me ganó Me ganó un croata Ya había un nuevo Bueno también También báltico ¿No? Sí, sí Bueno los bálticos Son bastante buenos en general Pero sí Fue justo un croata Que me ganó Pero da igual Estaba satisfecho De estar luchando Otra vez por las medallas Y sobre todo Pues bueno Quería dedicarle Una medalla en unos juegos A mi abuelo Y era de la mejor forma Que me empujara Para poder ir Totalmente Totalmente Bueno Tiene que ser brutal El pique entre Croatas y serbios Si son los bálticos Son las potencias Bueno Tengo de todos Tengo un azerbaiyano Un uzbeko Un croata Un serbio Chinos Japoneses ¿Quién es tu Nemesis? Bueno Supongo que serán varios Pero los que siempre dicen Este me está tocando Ya los cataplines Ya Yo creo que Mi principal Por decirlo rival Porque al final Todos somos amigos Entre comillas ¿Tu joker? ¿Tu joker? ¿Quién es? Yo diría que Los dos iranís Que tengo Son los más Son los que tengo ahí Que A veces gano yo Otras veces Ganaré ellos Es lo que venimos hablando Es El deporte Tiene que ser eso No puede ser siempre Ganar el mismo Aunque ya nos gustaría Que siempre cayera Las medallas Para España Pero El deporte es eso Pero a mí me encanta Me encanta la situación En la que Llego a competir Los veo Me sonríe Yo les sonrío Como diciendo Eh Que Hoy se ha destinado Una buena Aquí estamos Claro Y a veces gano yo Otras veces ganan ellos Y La verdad es que Pues bueno Es un pique Es un pique sano Que realmente Bueno luego Cuando salimos de la pista Somos colegas O sea Nos vamos por ahí A tomar algo Sin ningún problema Y la verdad es que Se agradece muchísimo Que haya Esa buena salud Bueno Volvamos Llegas a los Juegos A Río Y bueno Como lo vives Porque llegas A la Villa Olímpica El misticismo Que envuelve Los Juegos Además Bueno Todos los Juegos Son llamativos No sé si había O sea Especial ilusión Por Río No Sí Mira Río Estaba lejos No es lo mismo Que por ejemplo París Que Francia Bueno está aquí al lado Y la Río Supongo que eso también No sé Luego Eso lo comentaremos Luego Posteriormente Pero supongo que también El desplazamiento Aunque por supuesto Los comités Ayudan Pero entiendo que también A nivel de Viajes Y resto de cosas Pero también sería Supondría Una complicación Pero bueno ¿Cómo vives ¿Cómo vives Jack Los Juegos? ¿Tu sensación? En Río En Río fueron los primeros juegos De mucha gente Pero bueno En especial Obviamente para mí Y como primeros juegos Llegas a una villa En la que Si todo el mundo te cuenta Que la villa es espectacular Pero cuando llegas a la villa Dices Wow O sea Realmente es Un pequeño pueblo En el caso de la villa De Río de Janeiro Eran 24 edificios De 18 plantas O sea Estamos hablando De que es una barbaridad Allí dentro De la misma villa Pueden llegar a vivir 15.000 personas O sea Es increíble Hay comedores Con comidas De todas las partes Del mundo No te puedes imaginar La cantidad De países Y de tipos De comida Que hay Obviamente Todo es gratis Y el comedor Es 24 horas abierto Tienes bebidas De todo tipo Nada alcohol Pero bebidas De todo tipo Totalmente gratuitas Además Tienes también Una zona de relajación Tienes una zona De masajes Tienes una zona De juegos Tienes una zona Internacional En la zona Internacional Es normalmente La gente Cuando estábamos Allí en la entravilla Tú querías irte A pasear Lo que sea Ibas como a la zona Internacional Y allí tienes peluquería Supermercado Una ciudad Prácticamente Sí, sí, sí Sí En la zona Lo que le llamamos La zona internacional Que es Donde se podía reunir La gente Y donde había El escenario Y tal La gente se sacaba Instrumentos típicos De su país Y se ponía a tocar Allí en medio La gente se juntaba A cantar A bailar Y la verdad Es que está muy guay Porque puedes ver El país es que incluso Fuera de la villa Están en guerra Y dentro de la villa Son colegas O sea Es bastante chocante En ese aspecto Sí Había alguna estrella Porque sí que Bueno Sí que es muy conocido Que cuando En las olimpiadas No en las paraolimpiadas Sino en las olimpiadas Pues es típico Ver al deportista De taekwondo Que es Digo taekwondo Por decir una Que no es tan conocido Una foto con Kobe Bryant ¿No? Por ejemplo O con En este caso Había alguna Superestrella Allí No sé O sea Yo creo Y sé que no Acabo muy bien En un momento La estrella paralímpica Era Pictorius No sé Si en ese momento No recuerdo A ver Yo por ejemplo No recuerdo Haberlo visto No sé No sé Pictorius Cuando ya empezó A dejar de ser Claro No sé Es lo que estaba pensando Digo No sé si Pictorius Estaba justo Cuando los Ríos O sea Los Juegos de Río No lo sé Pero por ejemplo Sí que conocimos Bueno Uno que Nosotros lo vemos bastante Que es Marcus Rem Que es uno de los saltadores De longitud Que más ha saltado Bueno En el mundo paralímpico Es el que más ha saltado En la historia Y a nivel mundial Es un tío Que ha saltado 8.62 Creo que es Y es alucinante Es una persona Que le falta una pierna Pero salta Una barbaridad Luego Bueno La principal estrella Es que quiero decirlo yo Porque la tenemos en España ¿No? A la noradona Sí Sí, sí A ver Obviamente Es la persona más laureada O la persona más laureada Es la superestrella ¿No? En el deporte paralímpico En el deporte paralímpico Perales ¿No? María María Teresa Perales Sí Teresa Perales Teresa Perales Es la persona más laureada En el mundo paralímpico Y la segunda más laureada En el mundo olímpico Y paralímpico Por detrás de FEMS Sí, sí, sí Es una pasada La verdad que FEMS es brutal Nosotros no sabemos O sea Nosotros no somos conscientes Realmente De la importancia Que tiene Teresa Perales Bueno Hay que por supuesto Hay que reivindicar En los deportes adaptados En la visibilidad Y ya no solo Ya no solo En los deportes adaptados Sino también En los deportes minoritarios De hecho Ese es uno de los objetivos Por el que hemos creado Este proyecto Porque bueno Queremos dar visibilidad A los deportes Que al final Son los que En España Somos una superpotencia En el deporte En todos En los más Digamos Llamémosle mayores ¿No? Sí, sí La visibilidad recibe Pero también lo somos En otros Y de hecho Luego cuando llega la Olimpíada A todos nos encanta Porque ver un lanzamiento De jabalina Cuando hay un español Te paras a verlo Una natación sincronizada Que nunca la echan En un canal en concreto Cuando están en la Olimpíada Y hay un español Aunque el español No vaya a ganar Lo ves O sea Hay que reivindicar eso Sí, sí Es verdad Yo creo que Cuando aparece En el mundo del olimpismo Aparece un español Es como que todo el mundo Se saca Su parte Española Sí Ahora me gusta el taekwondo Y a lo mejor O el judo Y te tiras toda la mañana Porque son En particular En judo, taekwondo, karate Las competiciones son muy Empiezan por la mañana Y acaban a media tarde Y las sigues toda la mañana Y a lo mejor No sabes quién es Sí, sí, sí E incluso te pones a ver A ver Cuando hay español Obviamente te paras Pero incluso Si estás viendo un español Y de repente Luego compite un egipcio Contra un Sí, sí Ya lo veo Te quedas mirándolo Y no entiendes Realmente no entiendes Ni el deporte O sea Que son divertidos Que no es O sea Bueno Volvamos Juegos paralímpicos Una pasada Ya has comentado La Villa Olímpica Lo que es Que bueno Que Entiendo que Ya lo vives ¿Vas solo? ¿Vas con familia? ¿Entrenador? Claro En la Villa En la Villa Paralímpica Ya vamos con el entrenador O sea Ya voy con mi entrenador He estado seleccionado Como entrenador De la selección Y allí empezamos Bueno Empezamos a entrenar Veníamos entrenando Todo el verano Muy, muy, muy fuerte Muy fuerte Y cuando Cuando llegó el momento De la competición La verdad es que Bueno Sabíamos que era Que era Un momento Histórico Para nosotros Era un momento Inolvidable Era uno de los primeros Juegos para mi entrenador Y para mí Y para Kim también Que en ese momento Empezó a entrenar con nosotros Y la verdad es que Fue una sensación increíble Sobre todo A la hora de entrar Dentro del estadio olímpico Fue una de las mejores Sensaciones de mi vida Y Uno de los recuerdos Que siempre, siempre, siempre Tendré Es La inauguración De los Juegos de Río Cuando entras en un estadio Con 90.000 personas Gritando Bailando Con Bubucelas Mira En ese momento Me lo estoy aborronando Pero es que es la verdad Es Es alucinante No El resto de los deportes Aparte del fútbol O sea No somos No tenemos La 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 sensación esa De estar rodeado De 80 o 90.000 personas No la tienes Y cuando llegas A un estadio olímpico Y realmente tienes 80.000 personas O 90.000 personas Alrededor tuyo Gritando Ya cuando salió Brasil Yo pensaba Que el estadio se caía Aquí Tiene que ser Tiene que ser Una pasada Tiene que ser Y Aquí Hiciste Diploma ¿No? Hice diploma Pero bueno Es curiosa la historia Porque Compitiendo En En el estadio Justo en el calentamiento Anterior Claro Lo que hablábamos No estamos acostumbrados A competir Bueno El día de la competición Habían como unas 40.000 personas Estaba más ¿No? Estaba Claro Yo el día de la competición En el calentamiento Lancé Y en la jabalina Marcan Como las líneas Normalmente es el récord del mundo O líneas destacadas Sí Las marcan En diferentes colores Sí Pues estaba marcada La raya del récord del mundo Y yo calentando Pasé la raya del récord del mundo Entonces claro Justo la jabalina Es una disciplina Que se cruza En medio de la pista ¿No? Sí Todas las partes Del estadio Te ven Y claro Cuando yo pasé La línea del récord del mundo Se escuchó en el estadio ¡Wow! No sé Entonces Yo creo que en ese momento Me vine muy 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 arriba Entonces Yo creo que de tan arriba Que me vine La hostia fue enorme Entonces cuando empecé a competir Claro El récord del mundo Estaba por encima de 65 metros Yo estaba lanzando Por encima de 65 metros En el calentamiento Y cuando empezó El primer tiro de competición Me No sé Me bloqueé Empecé Tire de 58 En el siguiente 57 En el tercero 56 En el cuarto 55 Entonces yo creo que empecé A bloquearme 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 Es más Empecé a pensar Que Que era idiota Bueno Empecé a decir de todo Y salí del estadio Ese fue el primer día Que salí del estadio Yo llorando Pero no de alegría Sino de pena Ah bueno O sea que Agridulce Al final Río una pasada Seguro que lo guardes ahora Con buen Con buen recuerdo Pero en ese momento Fue Agridulce Hay una cosa Mira Me di cuenta En ese campeonato Que realmente Lo importante De ir a unos juegos Es disfrutarlo Porque yo Cuando salí de la competición Se decía A mi entrenador Digo No recuerdo la competición Y cuando salí Salí llorando Con el croata Que me había ganado En el europeo Él quedó cuarto también Entonces Claro Salimos llorando Los dos Ya estaban los iraníes ¿No? Aquí ya Ganó Ganó un uzbeco De Uzbekistán Ganó Y el segundo Y el tercero No me acuerdo No me acuerdo Ahora mismo Quién fue Pero bueno Cuando acabé la competición Y salí con el croata Hacia afuera Hubo una Bueno Claro Tú piensas de todo En ese momento Y realmente No eres consciente De lo que has hecho Y cuando salí Yo me fui a dar una vuelta Por el estadio Y lo que me levantó La moral Fue cuatro chinos Y no por el hecho De ser chinos Obviamente Pero Fueron cuatro chinos Por el simple hecho De que yo Me paré En una garantilla Me senté Pensando que Joder Vaya mía Es la competición Y se vinieron Y querían hacerse Una foto conmigo Y yo les dije No, no Yo no he ganado nada No sé qué Y ellos me dijeron Bueno Hablando un inglés Cuatro turistas Chinos Sí, sí Cuatro turistas chinos Hablando un inglés De ellos Inglés chino Y yo un inglés español Pues imagínate Pero ellos me dijeron No, no Nosotros queremos Hacer una foto contigo Porque tú has participado Entonces en ese momento Te das cuenta Que realmente Dices Hostia Joder Me estoy preocupando Que sí Que me hubiera gustado ganar Pero me estoy preocupando Que realmente No he sacado Mi mejor versión Cuando realmente Estar en unos juegos Ya es Ya es un regalo No somos conscientes De ello Por la obsesividad Que tenemos En competir Y ganar Y ganar Y ganar Totalmente Totalmente La verdad que Bueno A unos juegos Al final Va Tanto No adaptados Como adaptados Como paralímpicos Olimpiadas O paraolimpiadas Va muy Muy poquitas personas Sí, sí, sí Eso es uno privilegiado Ya hacer diploma Un porcentaje Muy minimísimo Y ya Bueno Como Aquí no quiero adelantar Porque antes Hay un campeón Vuelves a ser campeón De Europa Sí Bueno Ganas la plata En Dubai ¿No? Sí, bueno Pasaron muchísimas cosas No Justo después de los juegos Me operaron de la espalda Porque me rompí En los juegos Por culpa de De querer lanzar más fuerte Me rompí un Disco vertebral Y me tuvieron que operar Nada más llegar a España Y me recuperé Al año siguiente Fui bronce europeo En Londres Con muy poca Con muy poca preparación Pero bueno Volviendo un poco A las A lo que era yo ¿No? A mi mejor versión En 2017 En 2018 Fui campeón de Europa Otra vez Y en 2010 En 2019 Fui subcampeón del mundo Con récord del mundo De mi categoría De F12 Eso Eso era lo que quería preguntarte Quería preguntarte ¿Cuándo Consigues Ganar? Ya sí Superar ese récord Del mundo Sí, sí Y fue Fue en Dubái Y fue La mejor competición Que he hecho yo En mi vida En mi vida Tanto por marcas Como por sensación Como por actitud Como Es un campeonato De Europa Del mundo Del mundo Del mundo De Uruguay Tiene que ser del mundo Y eres campeón No Soy subcampeón del mundo Plata Y explícanos eso Claro En mi cabeza Me explotó Cuando estaba preparando la entrevista Me explotó O sea Batiste es el récord Y después Alguien lo batió No, 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 no No A ver Explico Justo mi prueba Es F12 Y F13 Ah Vale Competís juntos Y Claro Que no es que compitáis en dos Sino que Al mismo tiempo Vale, vale, vale Nosotros competimos todos Porque Si no es al final Lo entiendo Porque el tema organizativo Tú date cuenta que hay No sé si hay 20 categorías diferentes Entonces Si de cada 20 categorías Tuvienen que hacer De cada disciplina 20 competiciones Sería organizativamente Sería muy difícil Sí, sí, sí Claro Entonces En este caso Los 12 y los 13 Nos juntan Entonces, claro A mí me ganó un F13 Pero yo bati el récord del mundo F12 Yo me quedé Apenas 20 centímetros De la medida de oro ¿Lo mantiene? Sí, sí Lo sigo manteniendo O sea No hay nadie todavía Ahí está marcado Desde los 19 Ya han pasado 5 años Sí, sí, sí Y cerca de mí Creo que hay un japonés Pero que El año pasado Tiro 60 Creo que es el más cerca Que tengo O sea Que todavía Hay Héctor Cabrera Para rato Sí, pero bueno Yo creo que al final Las marcas Las marcas Los récords Y todo esto Simplemente son pasajeros A mí me gustaría A mí me gustaría que algún día Las técnicas Las tecnologías También la preparación física Cada vez Estamos más preparados Bueno, estáis los deportistas Más preparados Tenéis mejores Entrenamientos Es normal Es la lógica Bueno, justo Esto lo comentaba El otro día En relación al récord Del mundo de maratón Que bueno Que ahora ha fallecido Pero como que hace Hace 10 años Era impensable Bajar de las 2 Y ahora O sea Estaba destinado Este chico A hacerlo Sí Pero bueno Pero es lo que hablábamos Las marcas Están para Para abatirse En mi caso Pues oye Ojalá durara 50 años Pero soy consciente De que Aunque la vuelvas a abatir tú Sería lo ideal Pero Sería genial Por supuesto ¿Te va a escapar? Yo creo que Actualmente Actualmente No Por bueno Por diferentes circunstancias Después del mundial Vino el COVID Y después del COVID Me rompí la rodilla Me rompí el ligamento cruzado Antes de Tokio Antes de Tokio Sí Pero Pero mucho antes de Tokio O sea Nosotros salimos de la cuarentena Hicimos marca Para poder ir a los juegos Y en el siguiente tiro O sea En el primer tiro Hicimos marca Y en el segundo tiro Me rompí el ligamento cruzado De la rodilla Y Y me operaron Pocas semanas después Me operaron Para intentar llegar a los juegos ¿No? Porque Yo competí en agosto del 2020 Y los juegos eran En el 2021 Porque los habían retrasado Y justo me operaron En septiembre del 2020 Y Y bueno Empezó la recuperación Empecé la recuperación La verdad es que no le doy Mucha importancia O sea La importancia a la lesión Si no Si yo empecé a recuperarme Como otra lesión ¿No? Ya habían operado de la espalda Y sabía lo que era Una recuperación difícil Y empecé a recuperarme 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 Y cuando Cuando era junio Más o menos Teníamos el campeonato de Europa Y era como el primer test Básicamente era la primera competición Que hacíamos el año Y en esa misma competición Me volví a romper El ligamento cruzado Claro Pero estábamos en junio ¿Te dio tiempo? Bueno Me dio tiempo No Es que realmente No sabíamos Que me había roto El ligamento Yo me hice pruebas Me hice resonancias Me decían que no tenía nada roto Que simplemente era una distensión Y que teníamos que muscular 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 Para poder llegar a los juegos Y estando en los Bueno Esas tres semanas Cuatro semanas Antes de los juegos Yo tenía muchísimo Muchísimo dolor En la rodilla Es más No sabíamos Que hacería Para poder entrenar normal Es más Yo he llegado a unos juegos Pero Prácticamente sin entrenar Pero hiciste medalla Ganaste medalla Claro Que es lo Ahí está Ahí está un poco Mi espíritu competitivo Por decirlo así Lo cabezón que soy yo Obviamente no hice ningún marcón Pero Para ese momento Saqué mi mejor versión Vamos Infinitamente O sea Yo estaba Yo estaba entrenando Y yo lanzaba 52 53 Pero muy rara vez Y en Un lanzamiento De 5 Que lanzaba En cada entrenamiento Porque no podía más Y justo Para los juegos De Tokio Bueno Tres semanas antes Me lo quería dejar Me puse a llorar En medio de la pista Le dije a mi entrenador Que no podía más Que me lo quería dejar Bueno Fue uno de los momentos Más difíciles Psicológica y físicamente Para mí Hasta el punto De Querer Acabar con todo Y enviarlo todo A tomar por saco Y en este caso Cuando Fui a los juegos En esa competición Bueno Me hicieron un vendaje En la rodilla ¿Para qué? Para tenerla inmovilizada Y cuando Entré Bueno Yo vi a la gente Súper motivada No sé qué Y cambié un poco el chip Y dije Bueno Una cosa que aprendí En los juegos de río Era que tenía que disfrutar Del momento ¿No? Y Estar en un estadio olímpico Solo ocurre X veces en la vida Voy a disfrutar De este momento ¿No? Y recuerdo Estar en la cámara llamada Sentado Viendo la hora Y decir Bueno No salimos No salimos No salimos Y llegar un juez Y decir Mira Se ha retrasado la prueba Se ha retrasado 40 minutos La prueba Claro Yo en ese momento dije Wow O sea Se acaba de abrir una ventana Que nunca en mi vida Me hubiera imaginado ¿Qué pasa? La gente estaba preparándose Para ese momento Pero ese momento Se había retrasado 40 minutos La gente empieza A estresarse A ponerse nerviosa ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Estaba lloviendo Cuando dos o tres días antes Hacía 40 grados de temperatura Y en ese momento Hacía 16 o 18 grados de temperatura Hacía frío No sé La gente se puso muy nerviosa ¿No? Y como que me di cuenta De decir Bueno Solo tengo una oportunidad ¿No? Entonces Cuando salí a calentar a la pista Conmigo venía el fisio Por si acaso Vía alguna complicación En medio de la competición Allí mismo Poder hacerme el vendaje Y Porque Cuando entramos en competición La gente que es F12 Puede tener un guía ¿No? Que es la gente que Que bueno Por si hay alguna complicación dentro Pues a la hora de posicionarse O a la hora de dar un artefacto O incluso A mí por ejemplo Me beneficia muchísimo A la hora de que me digan Las marcas Que van lanzando la gente Porque yo no lo veo en la pantalla Pues bueno Cuando entré en la competición Le dije a mi guía Creo que podemos Creo que podemos hacerlo Y me dijo Sí, sí, sí Pero claro Realmente no era consciente De lo que estaba pasando Por mi cabeza Él Y cuando cogí la primera jabalina Dije Bueno En el mundo del lanzamiento O de los saltos O sea De los concursos en general Hay seis oportunidades Y solo una Es la que marca la diferencia Y dije Pues tiene que ser la primera Y no sé Me vino Una fuerza divina No sé No sé si fue a mi abuelo Desde el más allá Pero Pero cogí la jabalina Y Es que ni me lo pensé O sea Dije Hay que entrar a muerte Y salga lo que salga Me podría haber destruido Por todas las partes O sea Podría haber pasado cualquier cosa Pero Pero no Hice el primer tiro Hice 61 O sea La siguiente frase Después de decirme el guía Que había lanzado 61 Yo sabía que había sido Buen lanzamiento Pero no sabía cuánto La siguiente frase Que le dije a Alexis Que fue mi guía Le dije Papi ha vuelto Papi ha vuelto ¿Cómo conoce vuestra madre? Sí Esa fue Esa fue la frase Le dije Papi ha vuelto Y Qué bueno Qué bueno Sí, sí Y la verdad es que En estos momentos Estaba Estaba un fallo Y el siguiente tiro Ya fue una mierda Y así ya Sucesivamente Sí, pero ya Tú ya habías plantado La jabalina Olives Claro La habías plantado Ahí ya Es lo que le dije yo Le dije Yo ya he hecho Lo que yo tenía que hacer ¿No? O sea Yo más no puedo sacar Porque no tengo más O sea Yo sabía que no tenía más ¿Qué? Y mi entrenador Me dijo una frase En los medios de comunicación Que dijo Si Héctor tiene una oportunidad Para sacar medalla Lo aprovechará O sea Solo con que haya una mínima posibilidad Lo va a hacer Y yo no lo sabía eso O sea Yo lo leí luego En los medios de comunicación Lo leí luego La gente confiaba bastante en ti A ver ¿Qué confiaba? Yo no confiaba Ni en mí mismo Sí, pero Es como uno Que cuando uno No confía Es cuando Quizá el resto Y con sinceridad Incluso No lo hace latente Cuando más confía ¿No? Cuando Justo cuando nosotros Mismos perdemos Pues esa Esa ilusión Esa esperanza Es justo cuando Recibes el apoyo De más gente O incluso sin que Te den el apoyo Pero ellos mismos saben Que puedes Y eso La verdad que O sea Fue increíble Pero increíble Increíble Y de verdad Y ahí fue Cuando realmente salí Y empecé a llorar Porque Ahora sí No me lo creí De felicidad Y no ¿Cómo es el momento podio? Pues Es que fue Fue alucinante Porque además Era de las últimas pruebas ¿Estaba lleno el estadio? No No estaba lleno Porque claro Era COVID Entonces no podía ir nadie Y entonces Fue todo como Fue como muy a prisa Porque era una de las pruebas Pero cuando llegamos Cuando llegué al podio Dije Guau O sea ¿Tienes la medalla por ahí? Sí Tengo la medalla Sí Justo la tengo Justo la tengo aquí al lado ¿Puedes enseñarla? Bueno Fue Cuando la cogí Esta es la medalla Y cuando Cuando la cogí Bueno La medalla de Tokio ¿Puedes levantarla un poco? Sí Ahí, ahí, ahí Perfecto Qué chula Es tu Digamos Tu Bien material Más preciado Sí Sí Claro que sí O sea Fue 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 increíble Porque cuando subía Al podio Yo sabía que Cuando falleció mi abuelo En 2016 Le dije a mi entrenador Quiero dedicarle una medalla En unos juegos Y voy a luchar por ello Y voy a entregar a muerte Para ello Pero jamás hubiera imaginado Que fuera después de pasar Mi peor año de mi vida O sea El peor año de mi vida Con muchísima diferencia Fue Fue 2020 Y 2021 Hasta el momento En el que gané la medalla Y cuando subí al podio Dije Abuelo Esto es para ti Y creo que Se lo merecía a él Y en parte Me lo merecía yo Por todo el sufrimiento De todo el año ¿Y en qué momento Estás ahora? Ya que comentas Que era tu peor momento ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo te ves? ¿Crees que ya no vas a llegar Al nivel top? ¿Estás en el nivel top? ¿En qué nivel te ves? Pues Me lo hubieras preguntado Hace Tres meses Te hubiera dicho No sé cómo estoy ¿No? Realmente Estoy entrenando Y estoy entrenando Durísimo Estoy Muy fuerte Estoy muy rápido ¿Estás recuperado? Entiendo ¿No? Ya pasó hace año Sí y no Porque hay una secuela Por culpa de la rodilla Y por culpa de la recuperación Que fue una pubalgia Que tuve Y bueno A raíz de la pubalgia Pues me salió luego Una lumbalgia En la parte izquierda Bueno Fue Es una cadena ¿No? Pero Hace pocas semanas Volví otra vez A lanzar Cerca de los 60 metros Y Y volví a notar La sensación De que De que estaba volviendo ¿No? De que volvía A estar en una En una situación En la que Hacía mucho tiempo Que no estaba Y que echaba de menos ¿No? Y me vi realmente Competitivo Hemos Hemos vuelto a competir En dos ocasiones Bueno Condiciones Climáticas Horribles Y Muy lejos De las marcas Que estábamos entrenando Pero Pero se lo decía El otro día A mi entrenador Digo Tengo la sensación De que De que estoy volviendo ¿No? A ser el Héctor Cabrera Que era antes De romperme la rodilla Y Sobre todo Vuelvo a tener La ilusión De De luchar Por unos juegos Y de Y de volver a A estar luchando Por intentar Conseguir una medalla O sea ¿Te esperamos en En París? A ver Esa es la intención ¿Cuándo Podremos saberlo Más o menos? Bueno Este año supongo Que es europeo Siempre No Bueno A ver Teóricamente Debería de ser europeo Pero justo El mundial de Kobe Que era después De los juegos Se canceló Por tema COVID En Japón Y Y lo aplazaron Lo aplazaron Para ahora Para mayo Entonces El mundial este de mayo Es un clasificatorio También Entonces Si quedas entre Bueno Hay dos plazas Que se reparten dos plazas Si tú eres uno De los que participa Y no tiene plaza Y estás más arriba Voy a intentar explicarme ¿Vale? Si participan diez personas Y los cuatro primeros Ya tienen plaza Porque es el que quedó Primero, segundo, tercero Y cuarto en el mundial El quinto y el sexto Son los que conseguirían plaza Entonces Pues bueno La intención Es estar entre esas Entre esas plazas Que dan Y intentar conseguir Nuestra plaza para juegos Pues sectores Te seguiremos No dudes Que estaremos pendientes De ti Pública Escríbenos Públicalo Que lo sepamos Estaremos atentos A la prensa valenciana Alfer Y para terminar Este último bloque Bueno Te quería preguntar Eso Que cuál era Tu próximo reto Tu O sea Las próximas competiciones Ya prácticamente Has respondido Que es el mundial De Kobe ¿Sigue siendo en Kobe? Sí Vas a probar El chuletón Obviamente Estoy muy apasionada La comida Y bueno De verdad Que en París Esperamos verte Vas con esperanzas De medalla Has comentado Que Lo dejas abierto ¿No? Sí Lo dejo abierto Tengo muchas ganas La verdad Ya te digo Hacía muchos años Que no notaba La sensación esta De decir Tengo ganas Tengo ganas De competir Tengo ganas De lanzar Tengo ganas De sacar Mi mejor versión Y tengo ganas De dejar huella Eso es lo principal Para un deportista La verdad Que el tener ganas Al final Siempre Siempre es lo que Marca La diferencia Pues si te parece Pasamos al último bloque Que se nos ha ido El santo al cielo La verdad Que tengo que decir Que estoy súper cómodo Súper interesante Todo lo que comentan Se me está pasando El tiempo Volando Sí A mí también La verdad Estaba mirándolo ahora Intentaremos hacerlo rápido Porque tampoco quiero Ya hemos la hora de cenar Y te vendrás De entrenar Hecho Estarás hambriento Así que Tampoco Pero de verdad Que está siendo un placer Esta charla contigo Bueno Ahora ya Viendo Ya hemos llegado Hasta el presente En cuanto a tu trayectoria Nos has enseñado Nos has enseñado la medalla De Río No sé si tienes otra más A mano Por si quieres enseñarla Las tengo Las tienes ahí Las tengo La que tengo Sí Bueno Pero bueno Era porque si las habías cogido Que las enseñara Que tu trabajo Te ha costado Te ha costado conseguirla No las tengo a manos Porque justo tenía La medalla de Tokio Porque realmente La más importante Estoy bien Más preciado Qué bien Mi sueño hubiese sido Conseguir una Ya lo hemos comentado Que me hubiese encantado Pero bueno No Hay gente que Bueno Ya tenemos esa pregunta Más adelante Vale ¿Cómo es un día normal De entrenamiento En Tokio? Porque no sé si entiendo Bueno Una semana Más que un día Una semana ¿Cómo es una semana normal Para un deportista de élite Como tú? Bueno Ahora en estos momentos La verdad es que He bajado un poco La intensidad De todas las cosas Que tenía Antes era Mucho más intenso De llegar a levantarme A las 6 de la mañana Y no volver a casa Hasta las 10 de la noche Entonces eso Lo hemos recortado un poco Este año Queremos que sea Un año un poquito Más efectivo Y en este caso Pues bueno Por ejemplo Un lunes Me levanto a las 8 de la mañana A las 8 y media Tengo clase de yoga Acabo sobre las 9 y media Llego a casa Sobre las 10 10 y media Intento arreglar Un poco las cosas Que necesito para la tarde O cosas que tengo En casa para hacer Me hago la comida Suelo comer Sobre las Sobre la 1 Más o menos 1 y media Porque a las 3 y media Empezamos a entrenar Y acabamos de entrenar Pues sobre las 7 y media 8 Más o menos Y luego ya llegamos a casa Hacemos la cena Y sigues con ese reparto Que te dijo Tu primer entrenador De 8 8 8 Lo triple 8 Sí Intentamos Sobre todo intento Que tenga una estructura Cómoda y fácil Tanto de recordar Como de realizar Te cuidas mucho A nivel de alimentación Por ejemplo A la hora de salir No sé si a lo mejor Estoy preguntando Más de la cuenta No No sé si tomas alcohol De manera Cada fin de semana No Pero cada O no No tomas O sea Te cuido bastante No Me cuido bastante La verdad Es que Sobre todo Cuando llegan Las competiciones Importantes En este caso Pues el mundial O los juegos Me suelo cuidar Bastante Bastante Tengo Tengo un nutricionista Que me marca La pauta Nutricional La pauta nutricional Que tengo que tener Con su suplementación Y con sus Con sus más Y sus menos Me refiero A cuándo me puedo Pasarlo un poco O cuándo No debería Pasarme un poco Por ejemplo Los fines de semana Suelo tener La cena del sábado libre Y el domingo Por la mañana libre Que es cuando suelo comer Con la familia Cuando comes Cuando llega el sábado libre ¿Cuál es tu comida? Bueno supongo que No todas las semanas Comerás lo mismo Pero ¿Cuál es la que dices? ¿Una pizza? ¿Una hamburguesa buena? Suele variar Pero sí que es verdad Que una de las cosas Que me gusta Es quedar con los amigos Y suele ser Una hamburguesa O una pizza O incluso una barbacoa ¿No? Una barbacoa Aquí parece es típico Una paella ¿No? Bueno la paella es para el domingo Por la mañana Claro Es para comer Genial Y luego por ejemplo Cuando O sea Tú entrenas en un club Entrenaste independiente Tienes un entrenador Por supuesto Pero Formas parte de un club En unas instalaciones Digamos cerradas O sea No sé si forma Como un equipo Y no sé Cómo funciona En atletismo Porque creo que Es así En casi todos Que hay como equipos Clubes Que te apoyan Pero Sí Nosotros Estamos en En un club En mi caso Es el club de correr Garbí Y en este caso Tiene una sección De lanzamientos Que es Juan Viscolano El que la lleva A la sección De lanzamientos Y bueno Ahí hay un grupito De unos 20 deportistas Más o menos 20 lanzadores Y cada uno Pues hace su disciplina En el caso De la javeína Hay Tres deportistas Y bueno Luego martillistas Hay 5 o 6 El lanzamiento De peso Hay 6 o 7 Bueno hay un montón Pero ¿Se paga una cuota Por pertenecer al club? ¿El club te ficha? ¿O el club te...? En mi caso No O sea En mi caso Vamos a decir Yo pagaría una cuota ¿Eres alto rendimiento? O sea No Sí Yo pagaría una cuota Como deportista Y entreno ahí Pero sí que es verdad Que hay diferentes clubes ¿No? Cuando te fichan Otros clubes de fuera Sí que te suelen pagar Pues igual una Iba a decir un salario anual Pero no es un salario Porque realmente Suelen ser dos pagas O Y Aparte de esto De los clubes Digamos Pues más profesionales ¿Qué implica Entrar en un club? Es decir Supongo que vas O sea A nivel básico Vas con tu equipación A las competiciones Representas al club Pero luego La competición es individual Claro A ver El hecho de estar en un club Te beneficia Pues a la hora de entrenar ¿No? Tienes unas instalaciones Tienes un material Para poder entrenar Tienes La posibilidad De tener un gimnasio Cosa que nosotros No tenemos gimnasio O sea Tenemos Una pequeña zona Adecuada Para poder hacer Como ejercicios de pesas Pero realmente No es un gimnasio Reivindiquemoslo Reivindiquemoslo Desde Charta de élite Ojalá Ojalá Al ayuntamiento Al ayuntamiento Siempre hay que Reivindicar al ayuntamiento Pero sí Entonces Es lo que realmente implica En sí El pertenecer al club Y luego A la hora de competir Tienes tu equipación De competición Y lo que decías Yo compito por mí O sea Para mí Para hacer marca para mí Pero represento al club Vale Y cuando llegan ¿Cómo son las competiciones De atletismo adaptado O de jabalina De lanzamiento? ¿Cada fin de semana compites? ¿Va por ligas? ¿Va por Open? ¿Mini opens? Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Bueno En el caso del atletismo Adaptado o no adaptado Es exactamente igual Hay unas competiciones Más destacadas Por ejemplo En este caso Es el campeonato del mundo Es la competición Más destacada Pero justo Antes del campeonato del mundo Se suele hacer Un campeonato de España Para clasificar Un campeonato de España Se suelen hacer Campeonatos autonómicos Provinciales O incluso controles De marcas Que son competiciones Que suelen organizar Las federaciones Como para que la gente Pueda competir Para poder hacer la marca Más o menos Se suele competir Ahora en época De competición Que suele ser A partir de febrero Marzo Más o menos Empiezan a haber Las competiciones Se suele competir Una vez Cada dos Tres semanas Pero no hay Fechas exactas O sea Al final Se organiza un poco De semana en semana Vale O sea He elegido El mejor momento Para empezar Con la Con las entrevistas ¿No? De febrero En adelante Cuando el más Ocupado Están los deportistas De élite Efectivamente La ignorancia De los que no Hemos sido Deportistas de élite No Bueno Al final O desconocimiento Igual hay deportes Que ahora Cogen como una especie De descanso O incluso Hay deportes Que ahora acaban Sí claro Esperemos que Los de invierno Por ejemplo Encima en año olímpico Buen año Para Vale Bueno Y por último La última pregunta Relacionada Con Digamos Con El principal motivo Por el que estamos aquí Con el deporte O sea No es para terminar Sino la última Con el deporte ¿Tienes patrocinadores Que quieras Destacar? Que quieres decirle Oye Que están colaborando conmigo ¿Alguna empresa? ¿Alguna federación? ¿Alguna esfer? Como hemos comentado antes No a ver Realmente Por supuesto Me gustaría destacar A GMA GMA Nutrición Que es una marca De suplementación Que llevo ya Seis años O por ahí Con ellos Y la verdad es que Bueno Es un gran apoyo Por el tema De suplementación Y sobre todo Es un No voy a decir Un aporte económico Porque realmente No tenemos aporte económico Pero es un aporte En especies Que bueno Nos ayuda Porque todos los días Utilizo suplementación Al final es algo Que te estás ahorrando Que es como si fuera Sí, sí Y bueno Se agradece muchísimo Además Hace muchos años Que estamos con ellos Y ya tenemos confianza Y todo Y es una marca Es una marca valenciana De suplementación Y bueno La verdad es que Nos gusta mucho Y el proyecto Fer O sea Son los principales Y el comité paralímpico español Son los principales A destacar Por decirlo así Vale Perfecto Bueno pues Ahora Vamos a conocer un poco más A Lector No Brevemente No Pero vamos a conocer Un poco más A Lector Cabrera Fuera del Atletismo Y Bueno ¿Cuáles son Aparte de Bueno del deporte ¿Cuáles son tus aficiones? O sea Olvídate del deporte No me las digas todas Porque bueno Ya has mencionado El yoga Que no sé si es afición O es O es Bueno Es medio Es medio Medio El yoga Me gusta Y además Lo utilizo como para Para estirar Y para hacer Pues bueno Una actividad De menos impacto Por decirlo así Pero sí Se podría decir también Que es una afición El yoga O sea Digamos que tu afición Principal Aparte del deporte Bueno no tendrás mucho tiempo Tampoco No No tengo mucho tiempo Pero bueno mira Por ejemplo Los fines de semana Cuando no tengo competición O no tengo cosas así Que me llenen El fin de semana Me gusta jugar a la play Por ejemplo Me gusta jugar a la consola ¿Con qué juego está? A mí también me gusta Pues mira Juego al gran turismo Coches Juego al call of duty Tiros Y antes jugaba algo al FIFA Porque he jugado con mi pareja Pero bueno Últimamente jugamos poco al FIFA Y no me gustan los juegos de pay to win Estamos totalmente de acuerdo con eso Tengo muchas discusiones diarias Con cierta persona Que estamos siempre con el tirayo afloja Con el pay to win Sí es que es verdad Entonces al final me quedo un poco Con esos dos juegos Porque tampoco tengo excesivo tiempo Como para dedicarle mucho más Esta es una pregunta Que quiero hacer a todos Bueno ya a partir de aquí Prácticamente todas las preguntas Voy a plantearlas como preguntas para todos Aunque antes me gustaría señalar Quiero de hablar Esto es para la gente que nos está viendo Nos está escuchando Que Héctor es coautor de un libro o autor Bueno Soy Realmente soy coautor Coautor De un libro que se llama Un extraordinario o no Y en el que voy a leer textualmente la descripción Que dice así Héctor, un niño con síndrome de Stargardt Nos enseña que aunque seas pequeño También puedes tomar tus propias decisiones Y siempre hay caminos abiertos Para cualquier persona ¿De qué me suena esto? Es un poco mi vida, ¿no? Es un libro infantil, ¿no? Donde De manera Muy gráfica Muy visual Nos hablas un poco de De tu vida De cómo lo afrontaste Y de cómo Para ti Este síndrome Te ha dado Te ha hecho ser lo que eres hoy en día Y cómo Cómo has aprovechado eso Que quizá otro niño Lo hubiera afrontado de manera diferente Pues tú lo has hecho así Y te has convertido Pues en un medallista olímpico Nada más y nada menos Sí, efectivamente Mira, justo lo había cogido Para poder enseñarlo Genial Este es el libro Dejaré Luego, por favor Pásame el enlace De donde se puede adquirir Para ponerlo En la descripción Del vídeo, ¿vale? Sí Y si hay alguien Que lo quisiera dedicado O lo que sea Me pueden hablar por redes sociales Y yo se lo puedo mandar Se lo puedo mandar dedicado Al final A mí también me hace ilusión Que la gente Que la gente lo quiera dedicado Genial, no La verdad que es una iniciativa Bastante chula Esto Y bueno Yo he visto un poco Lo he visto por internet Y la verdad que Que Para cualquier niño Que no sepan Que quiere empezar A iniciarse a leer Y que los padres No saben qué libro regalarle Pues bueno Aquí De una historia Inspiradora Sí Y bueno Al final es mi historia Es un poco Un cuento también Cómo entrenaba en la cuarentena Al final este libro Hacía tiempo que lo quería hacer Pero Hasta que no llegó la cuarentena No teníamos como más tiempo ¿No? Para hacerlo Y Te decía coautor Porque La historia La hice yo ¿No? La escribí yo totalmente Pero Luego claro Los dibujos Por ejemplo No son míos Son de Mame Marcel Que son Son unos dibujos Increíbles Es más Os puedo enseñar Algunos Sí, sí Por favor Enseñame Son dibujos Alucinantes Tienen Un mogollón De detalles Son dibujos Súper dulces Voy a ver Si puedo encontrar Mira por ejemplo Este Estoy yo lanzando jabalina Estoy yo lanzando jabalina Son dibujos Que son Son alucinantes Mira Yo compitiendo Por ejemplo ¿No? Cuando conseguía medallas Es alucinante O sea Yo cuando vi Los diseños De Mame Marcel Mira Justo en la cuarentena Entrenando O sea que Me creé una pista O sea Una zona de lanzamiento En mi casa Bueno En casa de mis padres Para poder entrenar Pero bueno Mame Marcel Reflejó exactamente Lo que quería yo ¿No? Y luego Trabajó también Con Bueno Trabajé con Con un periodista Que se llama David Blay Un grandísimo amigo mío Estuve trabajando con él Durante Muchísimos años Cinco, seis O siete años No me acuerdo Y él fue el que Realmente me ayudó Como un poco A redactar Adecuado Para un libro Yo al final Me dedico a lanzar No sé escribir Por decirlo así Profesión lanzador Exacto Profesión lanzador De hobby Creador de libros Pero realmente No sé escribir Como para esas edades Y fue él El que me ayudó Un poco Como redactar O como decir las cosas Para que no sonaran mal O para que Fueran más adecuadas Para niños Por eso Por eso te decía Lo de coautor Que guay La verdad Como yo digo Pues a los padres Antes de que Los niños Darles el móvil Aquí tenéis una alternativa Llena de valores Llena de Muy Muy Educacional Así que Aquí lo tenéis Y bastante barata Que lo he visto Y Malparate con un móvil Sí Mucho mal Y que El futuro Que tienen los niños Cuando Después Bueno Y aparte de Un extraordinario don Un título Un título brutal ¿Te gusta leer? Ver cine O algo Alguna película Algún libro favorito Pues mira Tengo Tengo Otros hobbies Que son Bueno Me gusta leer Aunque leo un poco Pero me gusta leer Últimamente estoy leyendo Por ejemplo Padre pobre Padre rico Es el último Que me estaba leyendo Un básico Para Educación financiera Efectivamente Efectivamente Y Y bueno Otro hobby Que me encanta Pero claro Como no quería ser deportes Pero otro hobby Que me encanta No, sí Aparte Claro Y es la Fórmula 1 Soy fanático De De Fernando Alonso Vamos a por la 33 ¿Qué año? No, no No, no No, no Vamos a por la 33 Ojalá 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 El año pasado Ya nos lo hizo sufrir Y en Moraco La veíamos clara Pero mira Si era una mala estrategia No se pudo conseguir Pero La semana pasada Presentaron el coche Y ojo Sí, no Tiene buena pinta Hay mucha Hay cosa muy rara Entre todos los deportes Entre todos los equipos Hay cosas muy extrañas Pero bueno Ojalá Ojalá Fernando Alonso Ojalá O Aston Martin Hagan un buen coche Y puedan Pueden Puedes ver El año que se celebró El Gran Premio de Valencia ¿Lo pudiste disfrutar? Sí, en el 2012 Claro Bueno, no pude disfrutarlo Directamente en la pista Pero Pero lo vi en televisión Genial Bueno, y ahora La pregunta esta Que he ido adelantando En varias ocasiones Y por la que te pregunté Oye Si eras gratote Es muy interesante Y siempre que Tengo un amigo Lo planteo Que si El deportista de élite Digamos El profesional ¿No? Se hace O se nace Es decir En tu caso Además Manty Tiene connotaciones Bastante Es un caso Muy interesante De analizar Porque Gracias al síndrome Tú Te has convertido En lo que eres Entonces Queríamos decir En esto Con esta pregunta Lo que me refiero Es si un ejemplo Siempre se pone El ejemplo De esta Messi Y Cristiano Cristiano Ronaldo Hablando del mundo Del fútbol Como que son La antítesis De que Messi Hubiese sido bueno De todas formas Cristiano no Entonces En esa línea ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué sabes Lo que es entrenar Todos los días Para conseguir algo? Mira Yo creo Creo que al final No es que Se nace O se hace O sea Un deportista De élite O una persona Que quiere dedicarse Profesionalmente Del mundo del deporte Tiene que tener Unas condiciones Condiciones X Según el deporte Sí Según el deporte Pero Esta persona Puede ser muy 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 buena Por naturaleza Pero realmente Llega un momento En el que O te lo curras O no sirve para nada O sea Messi podría haber sido Muy 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 bueno De pequeño Pero realmente Si no hubiera Seguido entrenando Si no hubiera Seguido Jugando a fútbol Con los mejores Si no llega Igual a venirse Aquí a Barcelona Para poder sacar Su mejor versión No hubiera sido Tan bueno Y por otro lado A Cristiano Cristiano Bueno Hablamos de Cristiano Como si no tuviera Pero bueno Es el ejemplo Porque es No no claro Porque son Polos opuestos Pero Cristiano Es una persona Que físicamente Es un portento físico Se lo ha currado Muchísimo Obviamente Y al final Probablemente Cuando él era joven Ya sería un portento físico Menos desarrollado Pero ya era Grandote Ya era ágil Ya era rápido Si no Luego no lo puedes desarrollar No lo puedes desarrollar Tanto La velocidad Es una cosa Que poco a poco Se va perdiendo Entonces Obviamente Tienes que nacer Tienes que nacer con algo Pero aunque seas muy 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 bueno Si luego no te lo curras Eso no No llega a ninguna parte Yo estoy totalmente de acuerdo Creo que Que para ser un deportista De alto rendimiento De elite Tienes que tener el don Por así decirlo Pero que ese don O la capacidad física Para un jugador de baloncesto De unos 60 Los hay Los hay muy buenos Sí, sí Pero Lo tienen estadísticamente Y Pero sí que creo que hay que regar Esa capacidad O sea El nacer En tu familia Te ha dado esa oportunidad Pero ahora tienes que aprovecharla O sea Con tu genética Me refiero Cuando hablo de tu familia Sí Pero aprovechala Hay que regarla Exacto Creo que no has podido poner Mejor ejemplo Jugadores de básquet Que miden un 80 Hay Claro que hay Por supuesto que hay Y buenísimos De los mejores del mundo Por ejemplo Wade En la NBA Incluso yo recuerdo No lo he visto No lo recuerdo Pero sé que he visto Algún vídeo De un jugador De unos 68 69 No recuerdo Ahora Sí Sí que hay uno Lo recuerdo con la equipación verde Que No sé si será de No sé De Denver O de Pero sí que lo recuerdo Muy muy bajitar Como Mencionado Como un caso De este tipo Que incluso Creo que es un concurso de mates Imagínate Sí Sí Puede ser Pero La pregunta es Uno ¿Cuántos Cuántos jugadores De unos 60 En baloncesto hay? Claro En cambio ¿Cuántos jugadores De dos metros hay? Claro Pues Yo creo que al final Está claro que Con uno 70 Puedes entrenarlo muchísimo Puedes tener unas habilidades increíbles Pero realmente Mides uno 70 ¿No? Para llegar a la élite Te va a costar muchísimo Pues se puede Por supuesto Esforzándote muchísimo ¿No? Pero En el caso del que tiene dos metros Claro Puede llegar más fácil Entre comillas A ser buen jugador Pero realmente Llegarás a la élite Igual el de uno 60 Tiene machaco Y La última pregunta Que Que me gustaría hacerte Es Bueno No sé Has estado a gusto Te ha gustado La entrevista Sí Increíble Sí, sí Muy guay La verdad Una entrevista diferente Me alegro mucho Para nosotros Es importante Repasar la trayectoria Que explique quién eres Y que la gente Al final Te conozca También Otra pregunta Que voy a hacer Recurrente Es la de Que ¿A quién le recomendaría Venir a pasar el rato A charlas de élite? Si conoces Algún compañero Algún entrenador Incluso Tengo muchísimos Tengo muchísimos Todavía no Irání O sea que Ni croata No, pero sí que Tengo a bastantes En mente Obviamente A uno de mis Mejores amigos Y hermanos Kim López Pues dime ese Dime ese Kim López No, dime varios días Pues A Kim López Te diría Por una parte Más médica ¿No? Un poco más Del ámbito de la salud A la doctora Pepa Espejo Como una de De los referentes En el mundo De la medicina Deportiva Y luego Con el mundo De la psicología A la psicóloga Manuela Que es la psicóloga Del comité paralímpico Español Y bueno Si te sirve Pues No vas a Por supuesto No vas a ser El único Deportista paralímpico Que va Que va a venir A charlas de élite También Vendrán Vendrán algunos Y Héctor No sé si ha quedado Algo en el tintero Algo que quieras añadir Hemos hablado Creo que De todo Lo que podíamos Haber hablado Pero Si se te ocurre Algo Que quieras mencionar En este momento Tienes el micro abierto Bueno Simplemente Y ya para acabar Me gustaría Animar a la gente A que realmente Hiciera deporte Aquellos Que no hacen deporte Que hagan Algo de deporte Simplemente Salir a andar Ya es algo Y que Bueno Al final También es un ámbito Social Es una manera De juntarse Con la gente Y bueno Es la mejor Medicina Que existe Porque hoy en día La vida Es psicológicamente Muy dura O por decirlo así Y hay mucha Afectación Y mucha Mucha de esta Y yo creo que el deporte Es la mejor medicina Que puede haber Para esos momentos malos Totalmente De acuerdo contigo Totalmente Y ese es el objetivo De charlas de élite O conllevar la vida Del deporte De que A todos los rincones Posibles Estamos empezando Con este proyecto Pero bueno No hemos podido tener Una primera charla Un debut Mejor Con Héctor Cabrera Medallista olímpico Medallista mundial Campeón europeo Y campeón de España De lanzamiento De peso No adaptado O sea Que tenemos A un auténtico crack Y el actual récord Del mundo De F12 En jabalina Con 64 Con 89 89 Pues esto ha sido todo Por hoy Muchísimas gracias Héctor Ha sido un auténtico Placer tenerte aquí De verdad Encantado de conocerte Encantado de todo Y de verdad Muchísimas gracias Así que Nos despedimos Hasta el próximo Hasta el próximo Día Y un saludo Muchísimas gracias A vosotros Un abrazo Adiós